La idea básica es, entre las personas que están vinculados los unos con los otros, el amor no es suficiente para que fermente y crezca el bienestar. Entre las personas que están vinculadas, parejas, padres, hijos, familiares, es decir, todos vivimos en una red de vínculos. Generalmente las personas se aman, pero el amor que circula entre las personas no necesariamente camina y se encauza en la dirección del bienestar. Todos sabemos en parejas, entre padres e hijos, que habiendo mucho amor, a veces no se logra el bienestar y que las personas tienen conductas difíciles o hay mucho sufrimiento. Entonces lo que dice Hellinger y la idea del trabajo de constelaciones familiares se sustenta en tres o cuatro órdenes, que son ideas básicas, muy sencillas, que si se logran llevar a las familias y a los vínculos y respetar y tomar en consideración y activar, entonces el amor que ya circula entre las personas se orienta más fácilmente al bienestar. Si quieres pongo un ejemplo. Mira, por ejemplo, a veces una de las transgresiones a estos órdenes del amor es cuando, por ejemplo, un nieto, en lugar de mirar su felicidad en la vida, se siente conectado con los hechos de un abuelo o de una abuela. Entonces transgrede el orden del amor que dice no hay que inmiscuirse con las problemáticas de nuestros anteriores. Por ejemplo, el caso de una mujer que tiene mucha problemática para tener una pareja estable, incluso manifiesta que ha tenido abortos repetidos con un hombre y entonces lo que encontramos es que esta mujer se siente muy leal a una abuela y esta abuela tomó en su vida una posición muy resignada mientras el abuelo tenía otra mujer e hijos con otra mujer. Y esta abuela le decía a la nieta, el mejor hombre ahorcado. Entonces esta nieta, en cierto modo, asume aspectos emocionales de la abuela que la abuela no logró tomar a su cargo y ella los lleva a su vida, entonces, manifestando rechazo con los hombres cuando esto le corresponde a la abuela. Entonces esto, por ejemplo, es una transgresión de un orden básico del amor que dice que cada quien lleve su vida de la manera que ha sido. Pero en la red familiar a veces encontramos que los posteriores, por amor y sintonía con los anteriores, toman a su cargo... Es una cuestión de empatía con nuestros familiares. Asuntos que no concluyeron, exactamente. Es que una red familiar es una red de lealtades, ¿no? Y a veces hay lealtades que nos impulsan hacia la vida y a veces hay lealtades que nos impiden la vida, ¿no? Que la dificultan. Pero todas las vidas son distintas, claro. Sí, pero el orden del amor consiste en respetar las dificultades de nuestros anteriores tal como fueron y regalarles a nuestros anteriores nuestra propia felicidad y nuestro propio camino, ¿no? En el libro aparecen uno a uno esos órdenes, pero ¿los más importantes son los relacionados con la familia? Es decir, ¿más allá de las amistades o de las relaciones sentimentales que podamos tener? ¿Siempre la familia es lo más importante? Bueno, lo más importante son los vínculos del corazón y los vínculos del corazón mayormente van hacia los vínculos sanguíneos y hacia los vínculos de la red familiar que hemos creado, pero también, lógicamente, hacia la pareja, hacia las exparejas. Es decir, nuestra red de vínculos es la familia de origen y los vínculos que vamos creando en nuestra vida. ¡Gracias!